Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, gracias, Fede, veros, quitar buen fin de semana. Señores camarones, fue lindo verlos bien, como siempre, y en casa, uh, sí que hace frío, sí que hace frío, pero nada que la mente no pueda controlar. Sí, señora, sí, señor. Vamos con las noticias del espectáculo, por favor, y es que en esta primera nota, lamento mucho, lamentamos mucho cuando una persona, sea pública o no, sufre algún tipo de accidente, es el caso de nuestra querida Amanda Portales, ella lamentablemente ha sufrido un accidente que la ha dejado impedida de cumplir con los conciertos, esperamos de aquí que esté bien, vamos a ver la nota. Amanda Portales atraviesa un delicado episodio de salud que la vio obligada a suspender sus diversas presentaciones. Una caída tuvo como resultado una fractura de pierna izquierda, se encuentra internada en el hospital Edgardo Rebagliati, tras una operación. Mediante un comunicado, se revelaron detalles de lo sucedido con la destacada intérprete. Querido público, con mucha tristeza comunico que el pasado 5 de julio, mientras realizaba mi rutina de caminata, sufrí un accidente, una caída que me fracturó la pierna izquierda. El día de ayer, miércoles 17 de julio, después de varios días de estar hospitalizada, y en espera de la sanación de mis heridas exteriores, me realizaron una delicada operación. En el hospital Edgardo Rebagliati, gracias a Dios, ha sido exitosa. Según reveló, continuará en recuperación, por lo que tuvo que suspender sus presentaciones. Este lamentable hecho fortuito, apelando a la comprensión de las personas involucradas, me ha llevado a suspender momentáneamente todos mis compromisos laborales, pactados para los meses de julio y agosto, en Huancayo, Cañete, Arequipa, Juliaca, Lima y Estados Unidos. La cantante tenía programada, además, una presentación en el Teatro Nacional. Según señaló, este esperado evento se pospuso para fines de noviembre. Todo nuestro cariño para ti, Amanda Portales, si es que nos estás viendo, y como siempre, y repito, nunca me olvido de todas las personas en hospitales y clínicas que nos están viendo y que necesiten de esa fuerza una palabrita bonita para poder pensar en positivo y que todo salga bien. ¡Gracias!